¿Cómo están amigos? Pues ahora con un video de este desempaquetado, de esta clavadora de Walt. La acabo de comprar y bueno, yo desde cuando le traía ganas a esta clavadora. Entonces pues bueno, hasta ahorita se me hizo. Aquí les paso el modelo. Ahí lo pueden checar ustedes en internet y ver en donde lo venden en su localidad. Vamos a proceder a abrirla. De repente luego ustedes me preguntan sobre la herramienta que uso. Entonces pues bueno, ahorita que compré esta clavadora pues la vamos a ver y a probar. Pues bueno, ya en otros videos no les he mostrado a fondo las que he utilizado. Únicamente de repente en los comentarios me preguntan que marca es la clavadora que utilizo. Bueno, esta es calibre 18, es clavo delgado. Ustedes en los videos que ven que he realizado utilizo una porter cable también calibre 18 y una marca Urrea calibre 16 que es un clavo más, utiliza un clavo más grueso. Que es la, esa la utilizo principalmente cuando armo algún bastidor. Como el clavo está un poco más reforzado, pues bueno, este tipo de calibre más delgadito, el calibre 18, también lo utilizo para cuando han visto que he armado puertas de tambor y todo eso. Ya han visto que ocupó esta clavadora de este tipo de calibre que es el clavito más delgado como les repito. Pero bueno, vamos a proceder a abrirla y abrir el contenido. Bueno, vamos a proceder a abrirla y abrirla. Aquí está. Bueno, vine con estos clavitos. Bueno, aquí se las muestro más de cerca. Está muy bonita. Bueno, las primeras clavadoras que tuve yo fue una Kratman que hasta el día de hoy en lo particular es la que mejor me ha funcionado. Es la que más me ha gustado. He tenido varias de otras marcas. Y la Kratman, pues hasta ahorita es la mejor que me ha gustado como trabaja. De ahí en fuera todas las otras marcas que he tenido han trabajado bien, pero hay algo en lo que no me gusta. El único detalle de la Kratman era que no tenía para regular lo que se sume el clavo. Aquí esta tiene una perillita. Aquí podemos ver. Si la giramos para un lado o para el otro, nos regula que tanto entra el clavo de la superficie hacia abajo. A veces ya lo podemos dejar ya más sumido el clavito o que nos lo deje al ras del material donde estamos clavando. Entonces, pues bueno, esa es la ventaja y esa es la principal ventaja de esta perillita que nosotros regulamos. Cuanto queremos que se suma la cabeza del clavito en el material. Otra cosa es que esta, esto que tiene aquí es para, hay ocasiones en que la clavadora se atasca. De repente ahí un clavito entra mal. Entonces, pues bueno, esta palanquita que tenemos aquí. Es para desatascar algún clavo que se nos quede aquí en esta parte. En esta. Aquí es donde se atasca de repente, entonces se atora. Entonces, con esto rápidamente lo quitamos. Desatascamos. Volvemos a colocar. Y nuevamente la echamos a andar. La verdad es que esta muy, muy bonita. El estuche únicamente venía la, lo que es la, la pistola y unos clavitos. Hay algunos otros, o la mayoría de las otras marcas, que vienen aquí con unos lentes y con una botellita para ponerle unas gotitas de aceite en esta parte. Aquí se de repente se le ponen unas gotitas de aceite antes de utilizarla y ya. Esta no venía con eso, pero bueno. Estas puntitas con las que viene aquí, viene una puntita de repuesto de goma. Es para no maltratar el material que es cuando estamos clavando, no hacer una marca. Aunque por lo regular casi siempre terminan perdiendo, se terminan perdiendo estas piecitas. Pero bueno. Vamos a probarla a ver que tal, a ver que tal funciona. Aquí nos hace la recomendación. ¿A cuánta presión debemos utilizar? ¿A cuánta presión debemos poner nuestra compresora? Aquí tiene de 70 a 120 psi. Hay que ponerla. La compresora a esa, a ese tipo de presión trabaja. Y bueno, ahí vemos la mínima medida de clavo y la máxima, la mínima es de 5 octavos y los clavos más grandes son de 2 pulgadas. Y bueno, el calibre es el calibre 18. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Por esta parte podemos ver cuando ya se nos están acabando los cables. Aquí se asoma, de alguna manera es como una mirilla para checar la cantidad de clavos que nos van quedando. Entonces aquí se ven, ahí se ven los clavos. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Y ya está. Bueno, amigos, ustedes ya vieron ahorita cómo la puse a trabajar. Y bueno, sí encontré el instructivo. Estaba metido aquí en una... En esta rendija. Nada más que estaba muy... Muy oculta aquí. Y bueno, me puse a leerlo. Y sí, efectivamente, es una clavadora que no necesita aceite. Por lo regular aquí se le ponían unas gotitas de aceite a las clavadoras. Pero esta ya leí y me dice que no necesita aceite. Bueno, pues eso ahora sí que era todo. La verdad es que jala muy, muy bien. Hace menos ruido. No la siento tan potente, pero de todos modos ha sido un buen clavado. Me gustó que no hace mucho ruido. Pues bueno, hace una perforación mucho más pequeña que la Porter Cable. Aquí vemos los puntitos más pequeños son de la DeWall. Y los que se ven un poquito más anchos son los de la Porter Cable. Entonces, pues bueno, son pequeños detalles que sí marcan un poquito la diferencia. Ustedes ahí no sé si lo alcancen a percibir, pero bueno. Estos pequeñitos son de la DeWall y estos más largos son de la Porter Cable. Independiente a medida, pues esta también es más ligera. Y aquí, como vieron, pues tiene su ganchito aquí para colgarse al pantalón. Pues bueno. Bueno, amigos, eso era todo. Es solamente una recomendación. Se me hace muy buena clavadora, pero pues ya sobre la marcha, sobre el trabajo que le dé. Este, pues es donde realmente es donde se prueba una herramienta. Y las pruebas así, provisionales, pues a lo mejor todas salen bien. Pero ya cuando trabajas con ellas un tiempo, ves realmente los pros y los contras. Pero por lo pronto, ahorita lo poquito que la probé, pues me gustó. Y pues eso era todo. Se las quería mostrar. Quiero mandarles un saludo a todos ustedes que me siguen en mi canal. Que siempre están al pendiente de mis videos. Y pues bueno. Cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.